Hola, ya estamos ahora en la calle de Galileo Con los vecinos que ya empezaron a recuperar Este espacio que tenía tomado la embajada del reino de España Ahí van todos sus muebles mostrencos Como pueden observar hay una buena banda Que se sentó el día de hoy aquí para recuperar el espacio público De estas cosas ilegales que no están permitidas Colocar para obstaculizar la vía pública Y bueno, como les hemos comentado Estas chivas se entregan a la delegación Cuidado, viene coche atrás, métanse al carril Se entregan a la delegación Y ellos son los encargados de resguardarlas En tanto la autoridad, bueno, la embajada acredite Tener permiso, que en este caso particular yo me encargué de investigar No lo tiene No tiene permiso para obstaculizar la vía pública Que es una especie de derecho que se han dado Hay que cortar las cadenas para que no se enrede todo arriba Y bueno, pues quedó ya liberado el espacio Estamos aquí en la embajada de España El consulado general de España Y ya se liberó completamente la vía Tenemos dos camionetas La tercera fue a dejar ya las cosas de la embajada de Alemania Y vamos a estar aquí en este operativo nocturno De diplomacia gandalla El artículo 41 de la convención de Viena Obliga a las sedes diplomáticas A observar las leyes y reglamentos del país receptor Es decir, los españoles, los alemanes Y todos los demás, no voy a decir a dónde seguimos Están obligados a observar las leyes Y está prohibido por la ley de cultura cívica Y el reglamento de tránsito Colocar estas fregaderas en la calle, ¿no? Es una cantidad tremenda de cosas que tenían en esta embajada Colocadas en la vía pública y está prohibido Bueno, pues vamos a seguir por aquí En el siguiente punto me vuelvo a conectar No les voy a avisar a dónde vamos Para que no guarden sus cachivaches Es otro aliado, es otro aliado No, no, no Ah, perdón No, los están viendo en vivo, ¿no? Ah, ok, ok, ok Aquí no va a decir que esté algún americano, por ejemplo Ah, un americano, claro Ah, un americano, claro Eh, viendo Los franceses, eh, cuidado Los franceses o O algún cubano por ahí Que esté en Periscope Pero bueno, pues estén atentos Y vamos a seguir esta noche con todos estos vecinos Haciendo este operativo anti-gandalla Eh, vecinos de todas las delegaciones Participando Había mucha gente que quería participar Y ahora si es con toda una banda Se va llegando, ¿no? La ciudad de México es tu casa Nos esperes Periscopeado más tarde Que terminando ¿Cómo estás? Gracias.